Sat-Nam Mi nombre es Rambeyan Sinkalsa y hoy les voy a enseñar una meditación llamada Kirtan Kriya que para este humilde yogi es una de sus preferidas que la enseñó mi maestro Yogi Baya Hoy vamos a meditar 11 minutos, durante el tiempo la puedes aumentar a 31 y después de un buen tiempo a una hora y media Viene con un mantra muy simple que es Sa-Ta-Na-Ma-Sa-Ta-Na-Ma-Sa-Infinito-Cosmos-Ta-Vida-O-Existencia-Na-Muerte-O-Cambio-Ma-Renacimiento Este es el ciclo de la creación, desde el infinito llega la vida y la existencia individual El mudra es Sa-Toca el primer dedo de Júpiter Ta-Toca el segundo dedo de Saturno Na-Toca el tercer dedo del Sol Ma-Toca el cuarto dedo de Mercurio Vamos a cantar los tres lenguajes de la conciencia Humano en voz alta, amantes en susurro, divino mentalmente infinito Cada uno de los sonidos primordiales deben proyectarse en forma de L Imagina que la energía de cada sonido penetra desde la coronilla y sale por tu entrecejo Esta meditación es muy poderosa y muy simple Al final te explicaré los beneficios En Kundalini Yoga siempre comenzamos nuestras kriya o meditaciones con el Adi Mantra o Mangala y Mangala Charan Mantra Eso te lo enseñaré en otra oportunidad de Canal Yoga Ahora entra en la vibración y después de un largo tiempo repítelo Muy bien, frota tus manos para mover el Prana, la energía vital Cierra tus ojos, focaliza en el tercer ojo Inhala Inhala Mantiene Exhala Inhala Inhala luz Mantiene, siente los latidos de tu corazón Siente la divinidad dentro de ti Exhala Y por último Inhala para vibrar Inhala Inhala Amén. yucat kure namé, sad kure namé, siri gurudeve namé, ad kure namé, yucat kure namé, sad kure namé, siri gurudeve namé. Inhala, mantiene, exhala. Estamos preparados para comenzar nuestra kriya de hoy siempre. Kirtan Kriya por los segundos. Sadhana, sadhana, sadhana. 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 ¡Gracias! 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 San Dhamma 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 San Dhamma